En controles, Dalito Oso Master Por si un día me muero Y tú, lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste en vía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes Tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere ¿Sabes chiquita a dónde va? ¿Sabes chiquita a dónde va? Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban El pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabía Y tú nunca sabía nada Y tú nunca sabía nada Sin sentirte yo te amo Sin quererte yo te quiero Piensa que tú Yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y eso espero pues me paso Toda la noche por ti desvelado Tocamelo Ay, nada más Tocamelo Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda del ocho y el dos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la hallaba yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude hallar Buscando guayaba ando yo ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Una guayaba salve morena Una guayaba que esté bien buena Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Bururubarara, ¿dónde va Miguel? Bururubarara, ¿cuabuca también guayaba? Buscando guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Pero que tenga mucho mento Pero que tenga, que tenga Muchísimo sabor Canto guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Busco una guayaba, busco una guayaba Busco una guayaba Por la vereda del ocho y el dos Canto guayaba ando yo Que tenga sabor, que tenga mento Oye, la guitarrita no vino Así que van a tener que soportar Un solo de vocal Afinación Busco una guayaba y decir сама closer a mi No con su Busco una guayaba Busco una guayaba y Busco una guayaba Duストras Estás escuchando El Soundmaster Live La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña Llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Eres fumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Eres fumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Eres fumada en caña Atracando 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 Vive Juanito Alimaña Si el otro día Lo encontraré Y Guillermo Él me decía Tumba aquí Lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Eres fumada en caña Ese es Atracando Ese es De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Para todos nosotros Amén Oh, qué será, qué será Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado Que cosa es esa Es la naturaleza Será, qué será Que no tiene certeza Y nunca te da Que no tiene concepto Y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, qué será, qué será Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la rogería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos Será, qué será Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirán Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cura el profeta, canta el poeta y está gritando en la marqueta ¿O qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas, siento la puerta a tocar tres veces ¿O quién será? ¿O qué será? Va suspirando por las alcovas y susurrando besos de trova, ponte a escuchar Estás escuchando el Soundmaster Live Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros para que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo una acera entera por quinta vez Y en un sagua entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil, mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía Esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es ala Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en na' Y créanme que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Pogió el revolver, el puñal, los pesos y se marchó Y propezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mareaste pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantante Y el público paga Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores pregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas Y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores pregones Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo soy el cantante Yo soy el cantante Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Mi mejores pregones El pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Mi mejores pregones Escucha mi pregón Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Que a veces Yo te levante Al rayar el día Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la vida Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goces Solo tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces Yo te levante Al rayar el día Y que el idilio Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces Yo te levante Al rayar el día Y que el idilio Perdure siempre Al llegar la noche Que sea tan solo De los dos Y cuando venga La aurora Llena de goces Todos somos tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando Contigo Contigo Queriendo Que ese cumplea No es prohibido A veces Me voy a un rincón Y me quedo En el vacío Sufriendo Por ti Amor mío Te llama Mi corazón Soñando Contigo Queriendo Que ese cumple No es prohibido Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere De verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para los dos Lo lindo que es el amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro vivir Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro vivir Y así muy juntos, volver a sentir que Se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un brillo de amor La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa el novio, ensaya, qué va a decir Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones Ave María Cada día Sí señor Alguien pierde, alguien gana Ave María Oye caco Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina Que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido Al trabajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo decide Cómo no Invitar al atrevido Y ella lo cita Cual lo ha acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró en el ten de dedo Dígalo Dígalo Love Story Y dentro de casa de la vecina Está el marido Indeciso Sobre todo De dar primero Con un bate de béisbol Del extranjero Eso que dicen Dígalo Tony Armas Slumber Y suena el timbre Rin, rin Y no es el gran combo Comienza la segunda Del noveno Decisiones La parte Cada día Tú verás Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño Cuando niño Mi mamá se murió Solito con el viejo Me dejó Me dijo Solo nunca quedarás Porque no esperaba Una enfermedad A los diez años Papá se murió Se fue con mamá Para el más allá Y la gente Decían al verme llorar No llores Ni que tu suerte Cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte Quede yo Pero mi vida Otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures Que tu suerte cambiará Oye verán Pronto llegará El día de mi suerte Me quedaste de mi muerte Seguro que mi suerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Tiene un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que eso suceda Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se verá Como el día de mi suerte Llegará y algo verá Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Dejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial Y un cartelón Cuenta la gente Que un día el papá Fue a visitarlo Sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que más se lo va Jamás no te lo entereza No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que más se lo va Jamás no te lo entereza No se puede corregir A la naturaleza A lo que más se lo va Jamás no te lo entereza Se dejó llevar Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás se habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A lo que más se lo va Jamás no te lo entereza No te quejes Andrés No te quedes por nada Si del cielo te caen limones Aprendí a hacer limonada No se puede corregir No se puede corregir Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir A la naturaleza A lo que más se lo va Jamás no te lo entereza Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada Alá, 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 alá Alá, alá, alá Zeyra, el solar Me estoy buscando América Y temo no encontrarte Tus huellas se han perdido Entre la oscuridad Te estoy llamando América Pero no me respondes Te han desaparecido Los que temen la verdad Encuentos entre sombras Negamos lo que es cierto Mientras no haya justicia Jamás tendremos paz Viviendo dictaduras Te busco y no te encuentro Tu torturado cuerpo No saben dónde están Música Si el sueño de uno Es sueño de todos Romper la cadena Y echarnos a andar Tengamos confianza Pa'lante mi raza A salvar el tiempo Por lo que vendrá Música Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya Por eso ya te conocen Por eso ya te conocen donde quiera Música Y fuimos ambos Y fuimos ambos La noticia propagada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Oye noticia Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para que leer Un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para que leer Un periódico de ayer Echa camina Apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para que leer Un periódico de ayer Tú eres el diario La prensa Radio Vemba Radio Vemba Sacuda doble fea Sacuda doble fea Suerte y fil Un periódico de ayer Un periódico de ayer Tu amor es MatGeinos Busco Non Música Que voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy, bolito, va a metupar la chaveta, la chaveta Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontraré Música Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustan de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Quisiera decirte tantas cosas Cuando tú me estás mirando Pero ya sé que la vida es así Cuánto tiempo va pasando Y yo sin poderme hablar Música Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte solamente una palabra Cuando tú me estás mirando Mía será Cuánto tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Quédate sentada donde estás Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar A tu lado tu control Y yo sin poderte hablar Podrá notar nuestras miradas Y yo sin poderte hablar Usted me desespera Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera Y yo sin poderte hablar Por poder besarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar 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 El padre Antonio Tejera Vino de España Buscando nuevas promesas En esta tierra Llegó a la selva Sin la esperanza De ser obispo Y entre el calor Y entre los mosquitos Hablo de Cristo El padre no fusionaba En el Vaticano Entre papeles Y sueños de aire acondicionado Y fue un pueblito En medio de la nada Dar su sermón Cada semana Pa' los que busquen La salvación Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh todavía no sabe decir el credo correctamente le gusta el río jugar al fútbol y estar ausente le han dado el puesto a la iglesia de Monaguillo a ver si la conexión compone al chiquito y su familia está muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez suenan las campanas un, dos, tres oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés suenan las campanas otra vez oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Andrés el padre condena la violencia sabe por experiencia que no es la solución les habla de amor y de justicia de Dios va la noticia vibrando en su sermón suenan las campanas un, dos, tres oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés suenan las campanas otra vez oh, del padre Antonio y su Monaguillo Andrés Andrés y al padre lo halló la guerra un domingo en misa dando la comunión en manda y camisa en medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó Antonio cayó coste en mano y sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé y entre el grito y la sorpresa agonizando otra vez estaba el Cristo de Pago pegado a la pared y nunca se supo el criminal quien fue el padre Antonio y su Monaguillo Andrés pero suenan las campanas otra vez oh, por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés oh, por el padre Antonio y su Monaguillo Andrés tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo Clavel solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro mar todo tiene su final todo tiene su final ay, mamita rica todo tiene su final yo sabía que un día tenía que acabar todo tiene su final punto final todo se acabó todo tiene su final en controles talito Cellmaster solución мен